Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestra entrevista política es con Mauricio Mulder, congresista del APRA y bolseo alterno de la bancada. ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? Gracias por la invitación. El APRA postergar una vez más su congreso en el que iban a elegir autoridades y todo lo demás. ¿Qué es la quinta o sexta postergación? Bueno, en realidad las convocatorias anteriores eran convocatorias de periódico, no eran todavía formales, pero lo que no va a haber desafortunadamente es una elección de un secretario general por el mecanismo de una... ¿Ah, ni siquiera en esta fecha posterior? ...un proceso electoral, sino que se va a elegir, digamos, pero en un congreso. Antes íbamos a ir a una votación universal de toda la militancia. ¿Y por qué han hecho ese cambio? Es una decisión que se ha tomado a nivel de la dirección política. ¿Con qué criterio? Sabe Dios cuál, pues no, porque yo creo que debería haberse ido a una elección. ¿Tú estás en desacuerdo con esa decisión? A mí me parece que las estructuras de congreso con delegados llevan siempre a situaciones en las que no todos están de acuerdo, en el sentido de que el juego es limpio. Pero bueno, ya está convocado, es para el 7 de julio. Ahora comienza justamente el teje-maneje del número de delegados, a quién se le da más delegados, a quién menos delegados. Pero la verdadera razón por la que se postergó la última convocatoria fue porque la anterior fue un poco precipitada y porque después vino todo el tema de los huaycos y nuestras bases del norte son las más afectadas. Pero esta dilación de quienes ostentan cargos en este momento nos socava un poco más todavía esa autoridad. Bueno, sí. No hace que languidezca, digamos, la autoridad. Sin duda, sin duda. Es el prurito de mantenerse en el cargo. ¿Hay algo de eso? Porque eso es lo que dice Cornejo. Sí, bueno. Efectivamente, esto debió haberse cambiado en el año 2014. Y se han quedado allí. Pero en fin, ya está convocado el tema. Ahora, lo que esperamos es que surja una candidatura, o surjan varias candidaturas, pero surja un secretario general nuevo. Yo creo que todos los que hemos sido secretarios generales, lo he propuesto en la dirección política, debemos abstenernos de candidatear y mantenernos en la comisión política, que es siempre una comisión de personas que tienen capacidad de verbalizar las cosas, experiencias, etcétera, y un secretario general que sea un todoterreno, que vaya por todo el país. Pero insistir por parte de algunos de los compañeros de mi generación, o mayores, o de los que ya han sido secretarios generales, en persistir de ser secretario general, a mí me parece que no perderíamos la oportunidad. Bueno, hasta ahora no hay ninguna candidatura lanzada, hay varias sotoboche, pero no voy a ser yo el que las mencione para no promocionarlos, pero es evidente que este mensaje cae para todo mundo. O sea, le digo a Juan para que escuche a Pedro, en el sentido de que, ya pues, o sea, los que ya son, o los que ya fueron, un pasito al costado y que entre gente nueva. Bien, eso es lo que concierne al partido aprista internamente. Vamos a trasladarnos a, primero, a las encuestas. ¿Qué impresión tienes de este subibaja de encuestas? Sube 10 puntos porcentuales, Cuchingi, baja como 12, 13 puntos, Castañeda, pero digamos en el... Con una curva grande y fuerte, claro. Una cosa es la presidencia, la aprobación presidencial, y la otra tiene que ver con la alcaldía de Lima, pero digamos, son indicadores opuestos, extremos. A ver, yo digo con las encuestas lo que siempre he dicho, sobre todo que se dice mucho en campaña electoral. Primero que hay que tratar de conjuncionarlas a todas. Las encuestas hacen encuestas en función de la que ellos mismos hacen, y así interpretan las cosas, como si no existieran otras que están en el mismo universo, digamos, preguntas a la misma persona. Y además Datum es una empresa bastante desprestigiada, ¿no? Al punto de que ha tenido que cambiar de nombre, ahora se llama Pulso Perú, para más o menos. Pulso Perú es, creo, este producto que... Un especie de conglomerado nuevo que han hecho, 600 conglomerados. No es que ha dejado de llamarse Datum. Y ha salido una nota ahí en el sentido de que Datum ha tenido durante 15 años un promedio de 200, 300 mil soles de contratos con el Estado, y que en este gobierno, a partir de agosto, la cosa subió a 3 millones. Bueno, pero ese mismo Datum había registrado una caída durante seis meses consecutivos de Kuchinsky, y ahora registra... Es una manera, digamos, de decir... Sí, claro. O sea, si quieres interés... Te interesa que yo que te registro caídas después de registrarte alzas. Pero bueno, son especulaciones. Lo cierto es que sí ha crecido. Y además, hay que saludarlo porque han tenido un buen papel. Es verosímil que haya crecido, ¿no? O sea, Kuchinsky y algunos ministros han tenido un buen papel en el tema de la lucha contra todo este desastre climático. A diferencia de Castaña del Ocio, que no se le ha visto. Que es verosímil también que haya caído, digamos. Los dos datos... Es verosímil. Es verosímil. O sea, hay por qué. Ahora, también hay un por qué que es un poquito más cuestionable. Ha habido una enorme campaña. O sea, se ha gastado una enorme cantidad de dinero que nos lo tendrán que decir en algún momento a todos los peruanos en todo esto. Claro, la campaña que dice anda al centro de acopio, sal de las zonas de emergencia. Esa es una campaña buena y nadie la va a ofertar. Pero también al final ya se veía la campaña donde salía Kuchinsky. Sí, estamos trabajando. Y el gabinete. Y todos juntos. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Entonces, ya era como una especie de campaña. Y ahora, ¿cuánto se ha gastado en eso? Un montón de plata. Eso también repercute, pues, en las encuestas. Pero, en fin, yo creo que está bien. No importa. El presidente estaba cayéndose demasiado rápido y demasiado temprano. Y no se gasta, digamos, de repente, de un solo golpe lo que acumula, no sé, la... Es posible, es posible. La frase de ayer, si el Perú quiere progresar, tenemos que colgar a los rateros. Colgar a los rateros. En realidad, estamos acostumbrados a que diga cosas un poco... Lo que va a pasar es que... Fuera de eje, pero... Lo que va a pasar es que con PPK es genio y figura hasta la sepultura. O sea, va a volver a ser el que es y va a volver a ser lo que fue en la etapa anterior, a la de los huaicos, en la que decía un día una cosa y otro día otra cosa y saltaba un chiste allá. Y se ponía a bailar en los lugares menos... Pero no, pero generaba imagen de falta de seriedad. Y lo que el país quería era una especie de líder que condujera con seriedad. Entonces, eso lo ha ido dominando. Y acaba de señalar de que está a punto de nombrar al responsable de la reconstrucción. O sea, ya no es que... Primero el zar, después ya no voy a ser el zar, y ahora con esto otra vez el zar, porque es un zar, si va a haber un responsable. Se había quedado en que era el gobierno. Se había quedado en que era el gobierno como gobierno el que iba a ser. Y entonces, todas estas idas y venidas volverán a venir y cuando ya la gente se haya ido olvidando de las contingencias que nos han pasado, seguramente las cosas se normalizarán en una nueva caída. Hay que considerar que un presidente peruano es normal que esté entre 20 y 30. No, no. O sea, más de 30 ya es a veces demasiado. Y como lo fue siempre en el caso de Castañeda, que siempre tuvo demasiado, y ahora, bueno, está normalizándose, digamos, su aceptación a niveles inferiores a... Está en 38, me parece, ¿no? Que es también relativamente... Todavía sigue siendo relativamente alto para un político. Sí. Y sobre todo para un político que ha tenido en esta oportunidad mucho más problemas que en sus periodos anteriores, ¿no? ¿No te parece grave lo de hay que colgar a los rateros en un país donde los linchamientos... Sí, bueno, creo que es una demagogia barata que se le ocurre hacer como para mostrar cierta dureza y es muy peligrosa. Porque lo que va a ocurrir en el país más adelante es que el mensaje que los candidatos quieran hacer para las elecciones del 18 y del 21 va a ser como los de Centroamérica. El que promete más muerte y más sangre con respecto a la lucha contra la delincuencia es el que más popularidad va a tener. Entonces, pasar de colgar a los rateros a fusilar a los homosexuales, como decía Antauro, es un paso nada más. Entonces, y este tipo de lenguaje hace que el más radical vaya siempre... Subiendo los volúmenes. Así es, y entonces al final terminan pidiendo pene de muerte para todos los corruptos y claro, la gente aplaude. La gente aplaude, pene de muerte para toditos, matenlos, llemen, quémenlos y lo que fuera. Y entonces, ese tipo de lenguaje es irresponsable en el fondo porque son cosas que no se pueden hacer, son promesas baratas para llegar al poder como ocurrió en Centroamérica. La mano más dura, yo voy a poner este... y al final cuando llegan, como no lo pueden hacer, el desplome es muy grande y el desprestigio también. Pero entonces, de acuerdo con esa lectura, tú piensas que ha sido una frase calculada. Parece ser una frase calculada. No un exabrupto como tantos otros. Parece ser una frase mal calculada en todo caso. No, no, eso ya está fuera de... No, no, pero no un exabrupto sino más bien algo como para mostrarse, sí, algo como para mostrarse con cierta dureza, con cierta posición de intransigencia con respecto a la delincuencia, ¿no? Y es el principal problema que tiene el país. Vayamos al Congreso donde también hay varias leyes, varios proyectos de leyes, algunos aprobados y otros todavía en discusión. El de acaparamiento y especulación, ¿tú estabas en la votación de los 104 que votaron a favor del... En ese preciso instante estuve fuera pero sí estaba a favor del proyecto. ¿Por qué? Bueno, es un proyecto que venía de la Defensoría del Pueblo. Yo incluso argumenté, intervino en el Pleno diciendo que tenía que focalizarse exclusivamente para zonas de emergencia que debieran ser señaladas previamente por un decreto de urgencia cuando así ocurriese y debieran además establecer que la acción del acaparamiento sea una acción de carácter punible en el sentido de generar una situación. Yo entiendo que eso siempre ha generado polémicas y debates. Si alguien tendría que estar a haber escarmentado respecto de acaparamiento y especulación somos los peruanos no, el primer gobierno aprista digamos que trataba de combatir la inflación existía existía el delito en el primer gobierno aprista y lo eliminaron lo eliminamos los apristas también en el año 2008 y eso fue lo que yo dije en mi intervención también o sea el acaparamiento no ha existido como tal a pesar de que no había ley por el sencillo hecho de que en el Perú los precios los fija el mercado y por lo tanto sería inútil y absurdo acaparar un tema que está regulado por el propio mercado pero es evidente que en una situación de emergencia si hay mecanismos que distorsionan ese mercado y muy focalizados en los distritos que puede ocurrir o sea si yo voy como ocurrió incluso en Lima en el guón de Chacarilla en esos guón así tú veías que no había agua pero afuera estaban y vendían el agua ese por ejemplo es un caso de acaparamiento que merece cierto castigo y debe evitarse ahora fue la única ley que se aprobó ese día habíamos quedado en que todo el día jueves lo íbamos a dedicar a sacar distintas leyes para el tema de la reconstrucción y de la ayuda a los damnificados esa fue la única que se sacó después se puso un tema que tenía que ver con los agricultores y lo rechazaron y cuando yo alegué para que se ponga el tema de derogar los decretos legislativos que habilitan el dinero de los panamericanos para que ese dinero se destinara al tema de la reconstrucción simplemente lo plancharon y lo mandaron a comisión después de algunas conversaciones de digamos así medias ocultas entre el oficialismo y el fujimorismo que llevaron a Luz Salgado a terminar a las 6 de la tarde el pleno y no ver ese tipo de temas se pusieron de acuerdo para no discutir eso con los panamericanos ¿cuál podría ser el interés del fujimorismo? eso es lo que yo quisiera saber cuando terminó el pleno Javier Velázquez y yo que habíamos sido autores de los proyectos que los han mandado a comisión salimos a denunciar que había un raro entendimiento que no sabíamos por qué entre el gobierno y el fujimorismo para tirarse abajo algunos de los proyectos que habíamos presentado claro como nosotros los apristas fuimos los más proactivos en presentar proyectos estaban en la lista algunos no presentaron nada y entonces puede haber ocurrido que no, no, no esos son proyectos apristas no hay que hacerlo si en eso se hayan puesto de acuerdo pero lo cierto es que el gobierno y el fujimorismo se tiraron abajo lo que yo considero que es un elemento fundamental en la lucha por la reconstrucción del país que es asignar los 1200 millones de dólares de los panamericanos que nadie sabe en qué se van a ir por lo menos a ese tema y desafortunadamente han tenido en esto el respaldo del fujimorismo para que esa plata siga en el tema de los panamericanos ¿se iba a qué comisión esa iniciativa? ahora tendrá que ir pues a la comisión de presupuesto porque lo que estamos haciendo es derogar dos decretos legislativos que le hacen el presupuesto especial y entonces allí bueno trataremos de hacer la pelea pero mientras más demore este tema menos probable es que se menos probable será porque el lobby de quienes van a gastar esa cantidad de dinero sigue siendo pues suavemente sólido ¿Albrecht tiene que inhibirse en investigación? yo lo he planteado así no inhibirse en la comisión inhibirse cuando se ve en la investigación de Moreno sí pienso que aunque él ha aclarado que tuvo una temprana ruptura con Chimpún Callao no se le ha visto mayor vinculación este es un tema que lo discutimos ya ya se sabía que iba a investigarse al gobierno regional del Callao y cuando se planteó su nombre hubo una discusión en medios y en el Congreso sobre si debía ser o no presidente y él aclaró pero igual por ser chalaco y por este y si tiene una relación áspera como él ha dicho a partir de determinado momento esa también es digamos la otra cara de la moneda exactamente porque podría tener una ojeriza particular contra el investigado exactamente o sea que en ese caso yo creo que no es desdobroso y es muy común en el Parlamento que sea el vicepresidente el que asuma bueno ya veremos de aquí a que entremos al tema del Callao todavía pasará un poco porque nosotros solamente estamos tomando los temas generales ya se nos va a vencer el plazo vamos a tener que pedir prórroga de todas maneras y hemos tomado el tema de la interoceánica muchas sesiones creo que ya para el tema de la interoceánica el tema del gasoducto y todavía nos falta entrar a todos los casos de los gobiernos regionales que son un montón ahí tienes tú Piura, Lambayeque La Libertad Cajamarca Junín Arequipa Cusco Madre de Dios o sea hay bastante trabajo y encima Callao y Lima con el tema de OAS entonces va a ser un poco difícil que podamos abordar todo y seguramente en la ampliación habrá necesidad que dos se encarguen de tal tema otros dos se encarguen de tal otro diversifiquemos un poco ¿no? La otra iniciativa que está causando controversia en el Congreso es la de las congresistas Letona y Aramayo a propósito de los medios Bueno, yo creo que después que ha salido esta denuncia de que la congresista Aramayo se dedicaba a extorsionar a los funcionarios públicos pasándoles la facturita como dice de publicidad cosa que desafortunadamente es bien común en provincias se encuentran muchos medios de comunicación en provincias que hacen este tipo de juegos Bueno, eso dice la denuncia nunca fue condenada Exacto pero bueno yo creo que después de eso además hoy día han salido dos personas más parece que no era un tema solamente con una sola persona afectada el proyecto se cae mucho más rápido de lo que ya se estaba cayendo a mi me parece era un proyecto absolutamente innecesario Pero Keiko ha salido a decir que ella misma abraza la ella misma ella misma en la encuesta parece que gran parte de la población está de acuerdo con el proyecto sesenta y tantos por ciento claro nadie está después de acuerdo con que los corruptos manejen cualquier cosa nada no es cierto y entonces nadie va a responder en este caso pero si los corruptos deberían nadie va a responder eso entonces la forma en la que se pregunta induce también a la respuesta pero cuando se señala que se puede afectar la libertad de prensa y además esto puede ser un mecanismo de manipulación de la misma es claro de que ya las fronteras no son tan tan delimitadas yo creo que el proyecto si lo van a querer sacar bueno tienen los votos para hacerlo pero se van a meter en un berenjenal porque habría que considerar que la libertad de expresión y la libertad de trabajo solamente pueden ser suspendidas por una sentencia de corte suprema y la de expresión ni siquiera sino la de trabajo y entonces eso no va a tener un efecto práctico seguramente el tribunal constitucional pues la terminará derogando que saliese esa ley bien hay que pensar o es de suponer que van a impulsarla porque si no no habría salido Keiko en un mensaje a la nación prácticamente a través de facebook pero un mensaje a decir que esa era la ley sí claro pero Keiko ha demostrado también que es demasiado sensible a veces a la sucesión de titulares que puede afectarla y va y viene y retrocede etcétera y ahora como está en este tema de disputas y de confrontaciones con su hermano entonces y que más ha salido a levantar la otra bandera claro eso la encona más sí porque no le va a querer regalar la bandera al hermano pero es evidente que va a buscar una especie de enfriamiento para una salida negociada al tema porque embarcarse en lo mismo lo único que va a hacer es atizar sus rivales internos muy bien Mauricio se nos acabó el tiempo ha sido un pupurrero de temas pero importantes de todas maneras gracias a Mauricio Mulder nos vemos mañana aquí en Decencia 9 y